Cuatro militares procesados en caldas por homicidio en persona protegida enviaron su solicitud para acogerse a la Justicia Especial para la Paz. Hace 12 años ocurrió en zona rural de Samaná lo que para la Fiscalía fue un combate simulado y como resultado del mismo se dio la muerte con disparos de fusil de Jonathan Silva Ducuara. Según el resultado operacional, el supuesto enfrentamiento se presentó en la madrugada del 12 de octubre de 2007 en el sector La Cuchilla de San Roque, corregimiento de San Diego. El informe señala que al abatido le encontraron un revólver, cartuchos, una mina antipersonal y cordón detonante. La Fiscalía y la Defensa de los Militares, entre los que se encuentra un coronel retirado del Ejército, argumentaron en la audiencia ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales que la existencia de la JEP, más las normas y la jurisprudencia relacionadas con la implementación de los acuerdos para la construcción de la paz, muestran el destino que debía tomar este expediente. El jefe del despacho respondió que si bien era ineludible enviar el proceso a la Sala de Revisión de Situaciones Jurídicas, como finalmente lo ordenó, la competencia de la especialidad penal ordinaria podría subsistir hasta que la JEP resuelva dar trámite al caso en esa jurisdicción. Recordó que el objetivo de la JEP es proteger a los máximos responsables de delitos en el marco del conflicto armado. Cerca de 20 expedientes que implican a unos 55 militares en ejecuciones extrajudiciales en Caldas han sido enviados a la JEP.